¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? Estaba bajando ahí en primera, el camión, la marcha, la bomba tiene la marcha rápida, o si no, no se estuvo con los frenos, ¿qué fue usted de vida allá? ¿Usted es de dónde? De Cacique Moro. ¿Cómo se llama usted? A ver, vamos a ponerse. ¿Usted andaba solo? Solo, venía bajando. ¿Solo? Sí. ¿Y no le pasó nada, nada? ¿Y salió ileso? Gracias a Dios, no, no pasa nada. Gracias.